Hola que tal amigos mi nombre es Javier Hernández ya me conocen algunos aquí por aquí en las redes sociales Mi canal de YouTube es el canal de Practicando y Aprendiendo Canciones Con su servidor Javier Hernández Desde acá de Monterrey Nuevo León Me invitan a que se suscriban a mi canal y pueden poner ahí anécdotas o hablar conmigo Chatear También estoy disponible para alguna canción o algún tema que tengan alguna duda Me lo mandan y yo los puedo ayudar en todo tipo de canciones Este por lo general mi especialidad es Beto Quintanilla es lo que más tengo en mi canal Pero igualmente tengo por decir a mi papá que es Beto Centella Este Carlos y José Luis y Julián y muchas más agrupaciones Este los invito a mi canal suscríbanse Este yo les ayudaré en lo que yo pueda porque tampoco soy uno soy un profesional 100% Pero algunas personas no saben algunas cositas que unos aprendemos en el camino Por mis años ya de experiencia en la música Porque tocó acordeón, bau, sexto, bass, batería, teclado y algunos instrumentos acústicos Y pues estamos para servirle Suscríbanse a mi canal y aquí estamos esperándolos Adiós, saludos a todos